Dual Limitada es una empresa que se creó en Aguazul, Casanare, en el año 2001. Prestamos los servicios de interventoría ambiental, interventoría en seguridad industrial, salud ocupacional y gestión social en proyectos de explotación petrolera en la región. Contamos con las certificaciones ISO 9001 versión 2015, ISO 14001 versión 2015, OSAS 18001 y también estamos afiliados al Consejo Colombiano de Seguridad. Tenemos un puntaje en el hook del 95%. Entre nuestros clientes se destacan Equión, Párez, Manzaroa, Colombia Energy, entre otros. Nosotros somos una empresa que trabajamos con calidad, siempre buscamos la satisfacción de nuestros clientes, trabajamos de una forma segura y de una forma amigable con el medio ambiente.